El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el exvicepresidente del Gobierno catalán para ser excarcelado. En su interlocutoria el alto tribunal hace referencia a la falta de compromiso y de respeto del líder independentista con la legalidad constitucional vigente. Junqueras está imputado por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación por su responsabilidad en el referéndum del 1 de octubre. Su defensa solicitó su puesta en libertad para que pudiera tomar posesión de su acta de diputado al Parlamento y reincorporarse con normalidad a la vida política. La Fiscalía, por su parte, pidió el mantenimiento de la prisión incondicional.